De mañana Que Sócrates explicó Y que la alcaldía Y su estrategia Es la de presentarle un presupuesto Al pueblo Que dentro de El momento que vaya a la discusión Sea el presupuesto Que conjuntamente Me vas a quitar el libro Por favor hay que decirle Que tenemos que comprar micrófonos Que son omnidireccionales Que queremos escucharte Opción a la empresa por favor Vamos a comprar varios micrófonos Omnidireccionales Entonces yo digo Que no obstante A esa cuestión Pero me luce Que no deben de tomar No deben hacer este tipo de actos En el momento Por Por una condición De gestión política Frente al consejo de regidores Porque deja Deja entredicho Que el consejo de regidores Lo va a transformar Y no es el presupuesto Que el alcalde quería Y la sociedad civil quería Pero quizás Es ahí Pero quizás Donde pone entredicho Digo yo Un tanto La moral del consejo Ahora bien Está correcto Puede ser Que no sea una intención Del propio síndico Si no eso se produjo ahí Porque ahí hay gente Que camina por donde Le soplan los bienes Yo acabo de recibir Mira yo acabo de recibir Una llamada Esto es una primicia A propósito de alcalde Yo acabo de recibir Una llamada De Rafael Fernando Ajá Y Que Nos dice Nos dice Que ciertamente Que autorizó a decir No Él me autorizó a decir Que ciertamente Ellos fueron invitados Como parte de la Del Grupo De trabajo De la oficina Para el desarrollo Porque el padre Exacto Les pidió que fueran Y asistieran Fueron de representación De la universidad Pero Ellos allí Fueron a Escuchar A ver La propuesta Del proyecto Y que Se encontraron Que quieren Esperar Y esperan Que no se No fuera un acto Adrede Con los Odilín Y las juntas De vecinos O sea que no lo hayan Utilizado Que no lo hayan Utilizado Yo pienso De mañana